Mi Diosito es el que sana Mi Diosito es el que sana Y el doctor se lleva al pago No hay riquezas, no hay salud No hay riquezas, no hay salud No hay salud, no hay riquezas No hay salud, no hay riquezas Ay, Colombia, no hay salud No hay riquezas Dolor alivia el dolor Amor alivia el amor Amor alivia el amor Doma a tu hijo pequeño Doma a tu hija pequeña Que grande no hay remedio Que grande no hay remedio Ay, Colombia, que grande no hay remedio Donde hay yeguas potronas Donde hay yeguas potronas Donde hay regla no hay vergüenza Donde hay regla no hay vergüenza Cuando va más hondo el río Cuando va más hondo el río Hace un tanto menos ruido Hace un tanto menos ruido Ay, Colombia, hace un tanto menos ruido Echale tierra a lo malo Echale tierra a lo malo Para que no huela feo Para que no huela feo El asno y la mujer El asno y la mujer A palos se han de vencer A palos se han de vencer Ay, Colombia, al hombre Dele también El bien anda y el mal corre El bien anda y el mal corre El bien anda y el mal corre El bien sube y el mal cae El bien sube y el mal cae El buen trigo hace al pan bueno El buen vino el pregonero Ay, Colombia, el buen vino el pregonero El buey suelto bien se lame, el buey suelto bien se lame Largo trecho corto el paso, largo trecho corto el paso El cazado caza quiere, el cazado caza quiere Comer, dormir y sin prisa, comer, dormir y sin prisa Ay, Colombia, comer, dormir y sin prisa Que el deseo venza el miedo, que el deseo venza el miedo El diablo a los suyos quiere, el diablo a los suyos quiere El diablo harto de carne, el diablo harto de carne Ya se mete hasta de fraile, ya se mete hasta de fraile Ay, Colombia, ya se mete hasta de fraile El enfermo que no bebe, el enfermo que no bebe Y la casa que se cae, y la casa que se cae El estiércol no es santo, el estiércol no es santo Más lo cae, hace milagros, más lo cae, hace milagros Ay, Colombia, más lo cae, hace milagros El flojo y el mezquino, el flojo y el mezquino Andan dos veces el camino, andan dos veces el camino El hombre hace y Dios deshace, el hombre hace y Dios deshace El hábito no hace al monje, el hábito no hace al monje Ay, Colombia, el hábito no hace al monje El mal crece y permanece, el mal crece y permanece Más el bien luego fenece, más el bien luego fenece El mal entra como loco, el mal entra como loco Y el mal sale poco a poco, y el mal sale poco a poco El maestro es el tiempo, el maestro es el tiempo Y maestro es la experiencia, y maestro es la experiencia Por bonito y sofeo, por bonito y sofeo El mundo da muchas vueltas, el mundo da muchas vueltas Es mejor pensar despacio, es mejor pensar despacio Primer paso es el que cuesta, primer paso es el que cuesta Quien no cae no se levanta, quien no cae no se levanta El que menos corre vuela, el que menos corre vuela El que tiene capa escapa, el que tiene capa escapa El tiempo cura las cosas, el tiempo cura las cosas En consejo ya a los viejos, en consejo ya a los viejos En eso estaba pensando, en eso estaba pensando Ay Colombia, en eso estaba pensando Entiende primero mijo, entiende primero mijo Y oye tú, habla postrero, y oye tú, habla postrero Fiarse en Dios y en hombres no Fiarse en Dios y en hombres no Favor, con favor se paga, favor, con favor se paga Ay Colombia, favor, con favor se paga Fortuna te dé mi Dios, fortuna te dé mi Dios Que el saber poco te basta, con saber poco te basta Cuidao vuelve gallina, cuidado vuelve gallina Aquel gallo que no canta, aquel gallo que no canta Habló el buey y dijo mu, habló el buey y dijo mu Harto ayuno, ¿a quién mal come? Harto ayuno, ¿a quién mal come? Gustos que merecen palos, gustos que merecen palos Hasta morir todo es vida, hasta morir todo es vida Hombre que es tan animal, hombre que es tan animal Que su bien le hace el mal, que su bien le hace el mal Hierba mala nunca muere, hierba mala nunca muere Hierba buena pa' las penas, hierba buena pa' las penas Ay Colombia, hierba buena pa' las penas Hizo se viejo el diablo, hizo se viejo el diablo Y se metió a ermitaño, y se metió a ermitaño Mala hierba presto crece, mala hierba presto crece Hierba buena crece lento, hierba buena crece lento Ay Colombia, hierba buena crece lento La mayor señal del agua, la mayor señal del agua Es no haber para el vino, es no haber para el vino La tierra, don me criare, la tierra, don me criare Demela, mi Dios por madre, demela, mi Dios por madre Ay Colombia, demela, mi Dios por madre La vejez no viene sola, la vejez no viene sola Las apariencias engañan, las apariencias engañan Lo que es bien aprendido, lo que es bien, bien aprendido No se echa en el olvido, no se echa en el olvido Ay Colombia, no se echa en el olvido Lo amargo es provechoso, lo amargo es provechoso Y lo dulce es dañoso, y lo dulce es dañoso Lo que está en el corazón, lo que está en el corazón Corazón dice a la boca, corazón dice a la boca Ay Colombia, corazón dice a la boca